Continuamos, señoras y señores. Comenzaron a reparar el puente sobre Arroyo Cuaro. El presidente de la Junta Departamental, el escribano Alejandro Silvera, manifestó que luego de haberle hecho llegar al Ministro de Transporte la situación de la Ruta 30 en algunos tramos y del puente sobre el Arroyo Cuaro, comenzó la reparación del mismo. Sí, justamente el puente Cuaro, nosotros le habíamos mandado la foto y la inquietud inmediatamente al Ministro Heber y hoy una persona que iba pasando por el puente nos envió la comunicación de que, inclusive fotos que ya están arreglando las fracturas que había, digamos los pozos que había arriba del puente, que era bastante importante que nosotros notábamos que se estaba desgranando el pavimento arriba del puente. Ya vimos ahora una empresa trabajando allí y también tenemos otra cuestión en otro puente sobre la Ruta 30 hacia Montevideo en el kilómetro 160 y bueno, eso también le planteamos al Ministro y bueno, pretendemos hacer alguna recorrida de toda la Ruta 30 y plantearle al Ministro concretamente todas las situaciones. ¿Esta reparación está dentro de la garantía de la empresa que hizo la obra? Sí, sí, seguro. ¿La por tres años? No, yo la verdad que no recuerdo el periodo de condiciones, pero siempre es un periodo largo la garantía, no es corto. Escribano, la Junta viene manejando la situación que se ha originado en las últimas lluvias en Rambla Kennedy y que vecinos se han mostrado muy preocupados con la relación al que es una obra nueva. Sí, nosotros sí también, es una obra importante, ha sido importante también la cantidad de lluvia que ha caído, hay algunas situaciones especiales de algunas construcciones que quedaron por debajo de la línea de la calle e inclusive hay algunas entradas de garaje para gente que no tiene garaje en ese lugar que de repente se podría arreglar que por allí les entra agua. Y bueno, y ver la situación de esos desagües, nosotros estuvimos recorriendo la zona, inclusive el compañero, el ex-edil, Enrique Pecci, tenía alguna preocupación en ese sentido y estuvimos conjuntamente con él haciendo esa visita, todo en la zona de la Rambla Kennedy y bueno, hemos transmitido esa preocupación y se estarán tomando medidas para tratar de solucionar ese tema. ¿Se pedirá informe a la Intendencia de la situación? Sí, estamos en contacto con la Intendencia y ya hemos hablado con ellos y están muy preocupados por esa situación y buscando un estudio para revertir la situación. ¿Cuándo se retoma la actividad de la Junta? ¿Cuándo se levanta? Nosotros tenemos el levantamiento del receso, tendríamos una primera sesión el 18 de febrero y estamos esperando el informe del Tribunal de Cuentas sobre el aval para que la Dinagua nos otorgue la autorización para la perforación termal y también la inclusión de las motos en el plan de refinanciación de deuda, por lo que si viniera antes tendríamos alguna actividad antes. Si llega para esa fecha que pienso que aproximadamente, eso entró el 18 de diciembre al Tribunal de Cuentas, el 18 de enero, perdón, el Tribunal de Cuentas tiene 20 días, aproximadamente el 2, el 3 estaría llegando, así que veremos los tiempos para cuanto antes que ha sido un reclamo de la gente solucionar el tema de las motos.